La verdad es que es un proyecto muy bonito, nos hace mucha ilusión empezar este proyecto, que es el primer evento que vamos a hacer. Ese individuo nuevo del siglo XXI tiene que ir ya con una cultura sostenible, en materia y agua, pues consciente de que es un recurso escaso, un recurso rico, un recurso que necesitamos proteger. Pero no basta con que tú estés cerrado en ti mismo, no, el ciudadano tiene que también movilizarse. O sea, compromiso, movilización y por último, tenacidad. La agua es el camino por el que el cambio climático tendrá el mayor efecto en las vidas de la gente. Entonces, la adaptación, el mayor componente de la adaptación, estaría proteger la agua desde el cambio climático, o hacer mejoramientos para proteger contra la cambio climático. Es muy, muy importante que los países establezcan sus propios mecanismos de monitoreo y vigilancia en cuanto a los ODS. Y preferencialmente, para agua y saneamiento, el monitoreo debe ser dado a nivel local. Hay que apostar por un seguro agrario obligatorio. O sea, si usted percibe una media de 250 a 300 euros por hectárea, puede destinar 10, 15 euros fijos para cuando haya una situación de crisis como esta tenga un retorno, por ejemplo. El costo de inacción, en términos de GDP, es mucho más alto que el costo de acción. Entonces, es para nuestra liderazgo, para sobrevivir esto, para invertir en educación, pero también para tomar acción, en cuanto a lo que puede tomar. Porque, si no, la próxima generación no será tan rosa y tan prospera como el retorno. No hay que decirnos que hemos visto una gran cantidad de metaditas en la igualdad. La idea de la visita es una gran cantidad de metaditas en este fenómeno de polarización. No hay que decirnos, que hemos visto una gran cantidad de metaditas en las igualdad. Así que tienes esta polarización con la tendencia de desaparecer la mitad de la clase. Mi opinión es que va a ser peor. También sabemos que las partenarias serán cruciales. Porque la separación tradicional entre el sector público y el sector privado se vuelve más elevada, como nuestras sociedades se realizan cómo interdependentes somos todos en un mundo con desafíos y desafíos comunes. Si decimos que el modelo privado siempre es más eficiente, nos estamos equivocando. Pero del mismo modo, si decimos que el modelo público siempre es más eficaz y más equitativo, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ejemplos en los cuales esto no es así. ¡Gracias!